En la oración, en la gloria, suena, alabado sea su nombre. Amor de los ojos, sobre la gloria, aleluya, que les muerda. Que la gloria sea hoy a ti, levantamos nuestra voz, en la oración, y que la gloria sea hoy a ti. Amor de los ojos, sobre la gloria, aleluya, que les muerda. Amor de los ojos, sobre la gloria, aleluya, que les muerda. Amor de los ojos, sobre la gloria, aleluya, aleluya, que les muerda. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿En qué momento Jesús oró por la ofrenda? ¿No? Porque el hecho de dar Ya está declarado Que hay bendición Amén Así que la bendición ya está Algo es de bien Aplicarla y ejercitarla Entre ustedes, en mía Y en todo el cuerpo Así que vamos a volver A la bendición Y vamos a declararse Vamos a declarar Que poderoso es Dios En todas las áreas De nuestra vida Amén Aleluya Pero vamos a doblar nuestras rodillas Y vamos a decir Poderoso es Dios Toda la congregación también Lo vamos a cantar así Aleluya Vamos Que la gloria Sea hoy a ti Levantamos nuestra voz En la adoración Que la gloria Sea hoy a ti Que la gloria Sea hoy a ti Levantamos nuestra voz En la adoración Que la gloria Que la gloria Sea hoy a ti Que la gloria Sea hoy a ti Levantamos nuestra voz Que la gloria Que la gloria Que la gloria Sea hoy a ti Sea hoy a ti Que la gloria Sea hoy a ti Que la gloria Sea hoy a ti Sea hoy a ti Sea hoy a ti Levantamos nuestra voz En la adoración Que la gloria Sea hoy a ti Sea hoy a ti Sea hoy a ti Como el reloj Como el reloj Como el reloj Sea hoy a ti Sea hoy a ti Sea hoy a ti Como el reloj Sea hoy a ti Sea hoy a ti Sea hoy a ti Sea hoy a ti Que la gloria Sea hoy a ti 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 por la lluvia de la cruzación del cielo del cielo ¡Aleluya! 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 ¡Eletrima! ¡Aquí blanca! ¡Qué poderoso es Dios! ¡Eletrima! ¡A emotional! ¡Eletrima! ¡Qué poderoso es Dios! ¡Eletrima! ¡Lanta! ¡Qué poderoso es Dios! ¡Aleluya! ¡Eletrima! y 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